Música Bienvenidos a un nuevo capítulo entre broma y broma ¡Fuerte el aplauso, señoras y señeras! El primer capítulo del 2024 Y antes de partir quisiera presentar a nuestros queridos auspiciadores Una vez más con nosotros BioFresh, el mejor alimento para tu mascota Amigo, es aventura Todos los animales que tenés en la casa El perrito, el gatito, alimento 100% natural Tenemos las carnecitas frescas Las verduritas de la estación El tomate cherry y el cotito Todo eso se preocupan de tenerlo Pero impecable Porque esta comida, compadre, esta comida es premium No, no es premium Es súper premium Súper premium, ¿cachai? La mujer maravilla esto le da a sus gatos Tú puedes encontrarlo esto en las mejores tiendas y veterinarias del país En todas Si no venden esto, sal de ahí Y tú puedes además visitar su página de Instagram Arroba BioFreshChile.cl Ahí estamos Ingredientes frescos Tecnología pura Saludamos a la mejor casa de apuestas del mundo mundial Tony Bet Con más de 10 años de experiencia Aceptan cualquier medio de pago Tarjeta de crédito Tarjeta virtual Débito Hasta efectivo papito Y ellos además duplican Hasta 200 mil pesos Tu primer depósito ¿Quién más te hace eso? Comienza a jugar y a ganar Métete el link que está en la descripción Tony Bet Tu amigo Que sabe de apuestas Además quiero invitar a todos los amigos Que se suscriban a Patreon.com Slash El sentido del humor Hazte miembro de nuestro canal Y así podrás Aportar Para seguir creciendo Podrás disfrutar de contenido exclusivo Para ustedes Clínicas de chiste Sketch Preestreno de la entrevista De la entre broma y broma Antes que los Antes que todos Así que por favor Suscríbete Y sé miembro de la familia El sentido del humor Y esos fueron Otros queridos pisadores Que siguen con nosotros Oye vamos a presentar A nuestra gran invitada De este capítulo Actriz Comediante Locutora de radio Llega más años en la tele Que no sé cuánto Estuvo en el happening Estuvo en milf Estuvo en cuánto programa Pasa palabra Es la invitada Pero estelar De todos los estelares Y por supuesto Tenemos que tener acá A la gran Renata Bro Tengo que decir Muchas gracias Por la invitación Tengo que decir Luis que gracias A pasapalabra Yo pago mi dividendo Si Oye Estuvo cuatro meses Sin aparecer pasapalabra Y te juro Y yo llamando a mi ejecutivo Dale un tiempo Por favor Me aguantó tres meses Y justo volvió Volvió a pasapalabra Yo fui a pasapalabra A un capítulo Y cortaron la web No Y no saliste de la tele Nunca salió al aire Ay a lo mejor No la chuntaste a ninguna No sé que no me fue tan mal Ah ya ¿Tú eres bueno para todo? ¿Pero si tú eres profesor de profesión? Pero soy malo Aquí los amigos Yo no sé nada de música Entonces Nada Entonces yo dije Voy a dar votos en esa sección Pero como no sabes nada Por ejemplo En el último lugar del mundo ¿De quién es? Ya Esa es de Montaner Muy bien Y si yo te digo Dime que no Arjona Ya pues como que no sabes Si eso es Pero te dije Tocar una corneta Pero esas canciones Son de mi mamá Renata Pero si eso es pasapalabra Tocan de todos Pero de repente Estos hueones ponen No sé Arcángel Está sonando Vicky Gira Ah pero igual cachai algo No pero nada Nada No sé de verdad Amigo sé de música No A raíz que dijiste Esas canciones son de mi mamá A mí me No te quise sentir bien No sé si me importa Pero me lo hiciste sentir igual Y a raíz de eso Quiero agradecer a mi público Porque El público mayor Siempre Siempre Fíjate que me invitaron Que el público que vete Te amo Claro Y que me veía a mí Cuando yo era famosa Porque mi carrera es anti Después de Stefan Kramer Tú lo bien lo sabes Todos los invitadores Quedaron ahí Que atroz Maldito Kramer No Oye Perdón que tenga las manos cochinas No se nota en la tele No Es que me maquillé en el semáforo Típico mujer Yo me saco hasta los pelos en el semáforo ¿En serio? Bueno ¿Y te han grabado? No por suerte No me ha afunado todavía Toco madera Ay no hay madera No hay nada más de esto Ay que te ha ido bien Oye ¿Qué te iba a decir? Ah ya para raíz que mi público Es más adulto Me invitaron Me imagino que tú has ido a la casa del abuelo Allá en el sur en el sur en Río Bueno ¿Nunca has ido? Sí ¿Cómo no? Habría que hacer tu estándar Probablemente Probablemente Y llego yo Y en su oficina Me quedé Me entraba al público Y me dijo Dejemos que pidan copetitos Y después entra y actuar Listo Ni un problema Me entra más curado Tú sabes que más se ríen Así que yo feliz Oye Y de repente Entro y le digo ¿Y cómo va la gente? Me dice Oye tengo un problema Están pidiendo puro té y café ¿Están pidiendo qué? Té y café Oh ¿Por qué? Porque era un puro viejito Que me venía a la ver Y el dueño del bar Se queda con la plata El copete Entonces Sali súper para atrás No me invito más Puta Río Buena Falta alcoholismo En Río Buena Falta, falta No, falta Es que mi público es mayor Así que Les mando un beso A todo mi público Que lleva 25 años Yendo a A los Teatro Y stand-up Que yo hago Sí Y en la tele ¿Cuánto fue El último programa En el que estuviste? Así como estaba Así como estable Las mil Yo creo Pues sí Me retiré de mil Y me empecé a trabajar Como tú Así En forma independiente Independiente Bueno, tú volviste a la tele Yo volví a la tele O sea, de hecho Eres su rostro Primera vez que era rostro Claro, antes había trabajado En el mismo canal En el mismo equipo Pero haciendo otro Detrás de cámara Bueno, yo me imagino Que la gente que conoce a Luis Sabe su historia No importa Se la voy a contar igual Nosotros trabajábamos En alfombra roja prime Yo con el El Ledo Karoi Que hacía su parte de humor Y yo Panchita Rickenberg Que era un personaje Que era rubia Cuica ¿Se acuerdan Panchita? Que yo cantaba Y el público repetía ¿Se acuerdan? Que yo decía ¿Qué produce? Ser rica Y el público respondía Ser rica Ah, pero como se acuerdan No, los pillastes Son todo hipócritas No, dijeron Oye, que triste esta parte Pueden editar Me imagino Oye, entonces Trabajamos con Luis En alfombra roja prime Y estaba Edo Karoi Que hacía la parte de humor Y Luis Era el libretista De Edo Karoi Y después venía yo Con Panchita Rickenberg Que era un personaje Rubio, cuica ¿Se acuerdan? Sí Que yo preguntaba Al público respondía Y decía ¿Qué produce Ser rica? Que produce pica Jota, que bacán Que se acuerdan Después de 20 años Increíble Eso es el pago El artista Porque uno se siente La gente ¿Cuántos años Que yo no hago La Panchita Y se siguen acordando Es que son frases Como mi mamá Me los compró Que quedan En el corazón De los chilenos Frase icónica En la historia O sea, yo me voy a morir Y la gente va a ir ahí Aún tenemos Parra Ciudadanos Sí, como viste Bueno Pero lo que yo les quería Contar es que Luis En esa época No era el rostro Que es ahora Luis era el libretista Que no, no, no Como se dice No, no, no Pero no figura O sea, son igual De importantes Y más Porque nosotros Los comediantes Sin la libretista No existimos Pero Luis Trabajaba atrás de cámara Backstage Como se dice Así es ¿Por qué? Quiero saber esa historia ¿Por qué no eras famoso De una? Porque yo entré a trabajar Sé que esta historia La he contado mil veces Sí, no, pero rapidito Entré a Coliseo Romano Que era un programa Como talento chileno Pero de humor Y ahí yo entré con el Edo Caroy Que no nos conocíamos Y nos conocíamos ahí Y después yo salí eliminado Del programa Porque lo hice mal Me quedé en blanco Millones de cuestiones Y entré a trabajar Como guionista Y ahí me hice amigo de él Y empezamos a trabajar juntos Con esta dupla guionista Humorista Que yo veía Que daba éxito Con López Y Alcaíno Y otros De hecho De hecho Más millonario Muchas veces Libretista Que el comediante Bota la plata Claro Y Juan López Tiene un chicureo Un restaurante Y el otro Guion es comunista Y claramente Al otro le da mejor Y no No era así Y ahí Por eso empecé A trabajar Con el Edo Y al Edo Lo llamaron Alfombra Roja Prime Y me llevaron a mí Como guionista Ya, pero Yo creo que Para los que somos Actores O artistas O nos gusta el escenario Ver Que todos tus compañeros Están arriba del escenario Y tú no Debe ser como que Te pican las manos Como que Alguna vez me pasaba Que claro Que yo decía O cuando Es que el Edo Lo hacía bien Pero de repente Me pasaba Que él escribía chiste Cuando es que contaban El chiste mal Ah, entonces ¿Cómo no rematan bien? O cuando me veías a mí Te pasaba eso No, para nada Para nada Como Pachita Ricky Ay, que fome ¿En qué te estabas inspirando En Pachita Ricky? Siempre quise preguntarte eso Eh, no En nadie Sacaste referente De muchos Sí, no Pero te lo juro Que es así Pero mira Te voy a contar la historia Yo trabajaba En DPAPA En Canal 7 En esa época Y yo hacía imitaciones De otros personajes Entonces para el matinal De TVN Era como tanto el éxito Estoy hablando Desde la humildad Pero es la realidad Sí Tenía tanto éxito En el DPAPA Que me llama Mauricio Correa El director del matinal Para decirme Renata Necesitamos que tú Entres a la mañana Pero haciendo otra cosa No lo mismo que en el DPAPA Entonces podría ser Que inventara un personaje estable Y en el DPAPA Si hay imitaciones Imitaciones Entonces toda la semana Cambia Entonces ¿Qué invento para la mañana? ¿Qué invento para la mañana? Y empecé A cachar Que yo cuando hacía el DPAPA Venía siempre una periodista A hacer Backstage Entonces claro Quería entrevistar a los invitados Del DPAPA ¿Cierto? Para otro programa Y esa periodista era Ella sabe Con mucho respeto La Paulina Rojas La Paulina Rojas Que estaba además En el fútbol rojo ¿Te acordáis cuando yo dije La Pachita de Rígiver? Estaba ahí mismo Y yo dije El capítulo Y le dije Ay Eduardo Estoy tan Yo venía vestida Igual que la Paulina Igual Hacía animal print ¿Te lo crees? ¿Qué se o? Y la Paulina Yo digo Ay Eduardo Perdona ¿Te puedo contar una cosa? Es que yo tengo Una hermana gemela Y fuimos separadas al nacer Ay Paula Que nunca más supe de mi hermana Y nos enfocamos Y nos iba a leer Estaba vestida Pues tú llamabas A la producción Así ¿Cómo es la Paulina? La Paulina vestida Vivido Y me hacían la ropa Igual Entonces Si alguien sabe Mi hermana Lo único que sé Que trabaja como periodista En un programa de televisión Paula Ayúdeme A buscarle Bueno Entonces Me inspiré un poco En la Paulina Y otro poco En varias chiquillas Que en esa época Andan como Revoloteando Por la televisión Claro Pero se lo dije a la Paula Y ni un problema Se rió Claro Pero no le pusiste acento argentino Así como No Le pusiste así No Es que era Es que mira Me gustó hacerla como La hice Como media cuica Desenchufada La realidad Claro Porque no solo era Guapo y rubia Sino que además Era un poquito Mira Sabes que no era tonta No No era tonta Lo que pasa Era despistada Era despistada Y metía las patas Entonces Quedaba muy bien Que este personaje Despistado Tonto Dijera las verdades Que en el fondo Era Yerko Mucher Antes de Yerko Pegámoslo Pero el comediante Puede hacerlo Es el bufón del rey Somos los bufones en rey ¿Pero que se te picó Album famoso? Sí, siempre No, con las imitaciones No, no, no Con Panchita no Pero con las imitaciones Claro Por la Patricia Maldonado Me amenazó Me dijo que me iba a sacar La córdia con el dedo Oye, yo viví como 10 años Con guardaespaldas ¿En serio? Sí, tenía mucho susto De la pati Bueno, ¿quién no? ¿Te tenías miedo Que te compartieran el canal Alguna vez? ¿Pues estuviste en mega? En mega, sí, claro Pues ahí me ponían guardaespaldas Yo decía No, yo no quiero ir a tal parte ¿Por qué va a estar en la pati? Y ya Y me mandaban con una Guardaespaldas Ah, pero nunca tuviste Una conversación así de Oye, pati Ya arreglemos esto Sí, mira Es que yo te estoy hablando Luis Hace, no sé Veintitantos años Claro Y pasó el tiempo Después yo llegué a Rec Yo era la coanimadora Con Leo Caprile Y ella fue de invitada Al programa Y yo fui a su camarín Para tratar de limar a pereza No, me pescó mucho Yo era que estaba ahí en Rec Donde estaba grabando O sea, tú cavaste tu propia tumba ¡Tumba, sí! Oye, tenés la oportunidad A este cabrito Mirándolo, sí Yo cavé mi propia tumba Bueno Y después Con el tiempo Ya te voy O sea, me vengo A la actualidad Fui hace como Un par de años atrás A un lanzamiento De un perfume La Pamela Díaz Y estábamos todos ahí En el hotel En el WB No, no me acuerdo No importa Donde era Da igual Yo soy como la vieja Que en detalle Y cachado Que las tías Te dan el detalle Ya, bueno Estábamos en el hotel En la terraza Y de repente Veo una mesa A la Patti Maldona Oh, yo dije No, yo no Y me puse bien lejos Y de repente Me dice Rata, dame Por favor Oh, yo dije Ya, Patti ¿Qué pasa? Mira, mira lo que es la vida Como se me ha devolviado Me tiró aquí El escudo la vida Porque mi hija me dijo Que te ama Te ama Y estaba la hija Y quería sacar Toda foto contigo Así que abrace a la hija Nos sacamos una foto Y ahí quedó Ah, y ahí quedó Bueno Sí, pues si ya me está diciendo Que su hija me ama Quiere decir que una Una trampa Oye, Luis Me voy a ir mal de aquí No No, pero la Patti Entonces al final Se quedaron en buenas ¿Y quién más tuviste? Porque imitaba Y a la Raquel también A la Raquel Argandoña Mira, fíjate Que la única De verdad Cara de palo Que me sacó el sombrero Por ella Fue la Galita Ochoa Ya, la Galita Ochoa Porque todas me mandaban Recados por la televisión ¿Cierto? La Patti Maldonado En su cámara En su programa Miraba la cámara Y me apetazaba Pero cuando estaba Delante de mi No, pues decía No, vamos ya La Raquel Argandoña También me mandó Una indirecta Pero la Carlita Ochoa Yo la había imitado En la noche En el de Peapá Y al otro día Yo me estoy maquillando Para ir al matinal Claro O sea, yo terminaba A las 2 de la mañana Y a las 8 estaba ahí Como que me Yo creo que ahora Me estoy dando cuenta Que yo era como una esclava Esclava, sí Claramente Tenía un camarín De habitación En el canal Bueno, no Yo, todo lo que tengo Gracias a esa época Y estaba yo maquillándome Como Panchita Rickenberg Después de la noche Que había invitado A la Carlita Y ella se estaba maquillando Como invitada Al matinal Y yo la veo Y me hice la tonta Así como que no me vea Que no me vea Que no me vea Y el camarín de TVN El maquillaje Era de esos espejos Tac, 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 tac Que son como Un espejo Pero Claro, cuando ensaya Las bailarinas Ese mismo Y de repente veo Que la Carlita me mira Y yo dije Uy, ¿me estará mirando? Será efecto del espejo Y se para Y viene hacia mí Y yo no sabía Si venía o iba Porque como el espejo Tú como que perdís la noción Y venía Como el de Ilasipar Tal cual Y venía Y yo, ay, no Que no venga para acá Que no me haya visto Y empieza a retorcijo Y yo me hago nerviosa Y empieza la guata Que me he cagado ¿Te crees dejado muy mal Para A la noche anterior? Mal, mal, mal Sí, no, mal No, no De verdad Es que la Carlita Ya, yo les voy a decir una cosa No es solo culpa mía Es culpa de mis libretistas también No, sí, por Luis Porque mira Yo era una cabra chica Tenía 23 años Cuando entré al DP a Paz Yo no sabía de chistes antiguos Y la Carlita Ochoa tenía 17 No importa Pero el libretista de esa época Me dibujaba unos chistes Súper, súper fuertes Y yo no entendía Yo solo me los aprendía ¿Quién es Claudito? No, no, en esa época No, es un libretista Que en paz descanse Bueno, pero era Lo amaba Yo lo amaba Porque me encantaba Encontraba súper divertido Pero había chistes Que yo de verdad ¿Era Gino? ¿Era Gino? ¿Era Gino? ¿Gino? No, no Era Bravo Apellido Bravo Ah Sí, Bravo Ahora no me acuerdo el nombre Bueno Pero Bravo Como yo Pero no era yo Era Sergio Sergio Bravo Sí, que falleció hace poquito Sí, sí, sí Muy talentoso Sí, lo conocí Escribió Romané Sí, pues Tenía full carrera él Bueno, la cosa es que Escribía estos chistes Que eran un poco subidos Subidos Bien subidos Bien subidos Pero yo no lo entendía Yo era verdad Súper pendeja Entonces como que yo Me parecían chistosos Pero no le buscaba El trasfondo al chiste ¿Me entiendes? Y la Carlita, claro Fue súper feo Lo que hablamos de ella Porque con el tema El negro viñera El cambio del nombre El guán Todas esas cosas De los años 80 feas Que hoy día ya el humor No corresponde Fue los 90 igual Pero es que Para rastarle Estábamos hablando Los años 50 Estábamos en plena dictadura Era otro chile Luis, no me dejéis más alto Este es el anti Te estoy dejando más joven Este es el anti Este es el anti Este es el anti Este es el anti animador ¿Cachai? Que en vez de manejar Para la invitada Al contrario Le quita el pinza No, te estoy dejando más joven Entonces, claro Yo creo que estuvo feo Lo que hicimos Súper feo Y ella me dijo Se acercó y me dijo Me alegro mucho Que gracias a mí Te doy de comer Me dijo Gracias a mi historia Tú puedes comer Y yo encontré Y yo encontré Que fue Todo lo que me dijo Le dije Carlita Nada que decirte Le dije Que decirle Perdón Si es mi pega No sé No supe qué decirle Pero Claro No, pues ir conmigo En la cabeza Y nada Pues se fue Y ahora con la vida Nos encontramos Nos saludamos Grande abrazo Pero yo ya no hago más invitaciones ¿Y por qué? ¿Para lo mismo? No, porque Kramer es mejor Pero me saco el pillo Diciendo que ahora yo estoy En otra En el mundo Yo pensé que se había enojado Por el hecho de imitarla Se enojó por una cosa en particular Sí, yo sé por qué Ahora, porque mucha gente La ha imitado Y ella renegaba O sea, en el fondo Se enojaba conmigo Claro Porque yo pensé Que la molestad Que no sé Por los chistes asociados Si yo escribiera Tú hicieras de la Pati Maldonado Y yo te escribiera los libretos Claro, yo haría chistes De que mi compadre es Pinochet De que tengo los cinco grandes ¿Qué tal? Haría todos esos chistes Y eso me imaginé Que era lo que le molestaba Sí, no Todo eso y algo más Entonces, sí Voy más encima Yo tengo todavía mi traje ¿No? Si yo lo tengo así ¿Ahí te lo ponía en la noche? No, no Yo no lo uso Pero un día ¿Algún pololo te ha dicho? Hoy te podías poner No, pero hablando en serio Un día un pololo Le gustaba mi imitación ¿Eh? No, te juro, te juro Entonces ya Esto no lo he contado nunca Yo siempre me repito la historia Pero esta es solo para ti Lo dije Ah, bueno Y este pololo mío Parece que era medio fetiche Y me dijo Ay, que a mí me gustan tanto Tu imitación Y me encantó Me dijo cuando invitaste A la Pamela Díaz Ay, en serio Sí, me encantó Yo te veía No te conocía Me dijo Yo te veía en la tele Uy, te veía Me pasaron cosas Ah, pero no conmigo O sea, te escuchabas simpática a ti Pero cuando te vi de Pamela Díaz Claro, cuando te vi de Pamela Díaz Me pasaron cosas Me dijo Ah, toma Un tiempo más Pasó el tiempo Se la jugó Se la ganó Y le digo Oye, te espero el día En Kennedy 24-14 A las 3 de la tarde En piso 15 Oye, medio huevonado Porque pasaba, pasaba Me dijo Oye, estoy aquí Kennedy 14-15 Pero tal Hayat No sé Parece que me diste mal la dirección Y yo Kennedy 14-15 Piso 12 Claro Es que me he dado 20 vueltas Y está el Hayat No, no cacho Sube el piso 12 Tonto huevón Mira, mira Hasta Luis Esta lombra inteligente Que vos Miralo Que te perdiste, loco Bueno Tuve que decir Le van Entra al Hayat Y sube el piso 12 Así de huevón Bueno Y llego yo O sea, yo había llegado antes Con mi caracterizadora Con mi peluquero Con todo mi séquito Deje No, de Pati Mal De Pamela Díaz De Pamela Díaz Y me Oye Me maquillaron Me caracterizaron Mi peluca Ojos postizos Pamela Morena En ese tiempo Sí ¿Cómo? Todavía Padre Maladías ¿De quién hablas? Pamela Díaz Es que a veces andaba rubia No, no, no Morena Pero largo Me puse lente Porque en esa época Usaba ojos verdes De contacto Me puse los ojos verdes Pestañas Las uñas Viste que ya se sacan las pestañas Las pegan en la pared ¿Qué ha echado la Pamela? No, no soy eso No, sí Se acuesta con alguien Y se pega la pestaña Y después la baña Yo hacía eso Con un pololo No, no pestañas Yo siempre No, no te pases Radio estúpido Esa otra historia Esa otra historia Usa un pequeño bisoñillo Depende de la generación Del pololo Uso bisoñillo Bueno, no Yo me acuerdo Que yo siempre Tuve el ¿Cómo se llama? El trauma No lo he podido comprobar Porque es muy Privado A ver Si uno tiene el tufo Ediondo ¿Ustedes se han preguntado ¿Cómo tengo el tufo? En la mañana Yo asumo que está Ediondo Ya, pero durante el día ¿Cómo hacen para saber? Como que no Se auto vuela Claro Ya, pero si yo hago así No me siento Ediondo ¿Tú? No, yo no tampoco Pero no sé Se te seca la boca Como que Ya, pero hay gente Que Ediondo Evidentemente Es súper Ediondo Pero tú no le decís Uy, weón Te ayudó de Ediondo O que uno se queda callado Claro A menos que tenga ahí Con mucha confianza Y decirle a alguien Lo que yo hago Es ofrecer un chicle Sin que me lo pigan Ya, pero es que A veces el gallo Te dice No como chicle Y me dice No, no, amigo Por favor No, yo creo que Algo muy íntimo O sea, yo ni a mi mejor amiga Le podría decir ¿Cómo tengo el tufo? No La mejor amiga te avisa Por ejemplo Mi mejor amiga A mí me avisa Que se me marca La marraqueta Con todos los pantalones Pero con todos O sea, ya claro Porque ahora no con calza Claro ¿Vamos a hacer ¿Me puedo poner? Sí, por favor Ah, por favor No Mira, yo claro Hoy día se me puede marcar Porque este pantalón De látex No juega a favor Del no marraqueta ¿Cachai? Pero si yo me pongo Un pantalón No sé Un jeans Igual se me marca Claro Es muy raro ¿A ustedes se les marca chiquilla? ¿No? No, no se les marca A mí se les marca No tengo idea por qué Bueno Vamos a volver al tema Vamos a volver al tema Entonces yo tenía Ese trauma De si tenía el tufo de hondono Entonces yo andaba Siempre, siempre, siempre Con un paquetito De esa mentita Ambrosoli Claro Entonces dormía Con un chiquillo Por ejemplo Y yo debajo de mi almohada Tenía la bolsita de menta Entonces hoy procuraba Despertar antes Y yo Chupaba, chupaba, chupaba Y después Después levantaba Mira qué ordinario Con el tuigo no se puede hablar Debe estar en entrevista seria Me dijeron Bueno ¿Y en qué estamos? ¿Por qué me vine Para este lado del tufo? Estaba hablando de que Te había caracterizado Para mí la día Esperando que este tonto subiera Entonces estoy yo ahí Y llega el gal Y yo Bueno, se fueron Los caracterizadores Mucho de suerte Sabía Ah, pero con un equipo Además No sé, no te digo El caracterizador Peluquero Vestuarista Porque yo Imagínate yo Con las pechugas Así porque me pongo Pechugas falsas Unas Unas medias Así apretadas Para verme rica Sin guata Entonces la otra Me ponía el zapato El otro me ponía el lente El otro la pestaña Ah, por eso Era por las pestañas Y la peluca Y me pintan las uñas Y yo metiendo En la cama así Con una hielera Con una champaña Y dos copas Y yo también Le había pedido Le dije Tú ven De Jean-Philippe Jajaja 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 De esa época No con los libros Todavía No, no, no Le dije Jajaja 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 Le dije Ve de Manolito Neira Jajaja 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 De Manolita Neira Mira Jajaja Jajaja ¿Te acuerdas Que en todos los capítulos Agarramos Pal wey a Manolito Neira Manolita Neira Que se Jajaja 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 Un día estábamos haciendo Vuelvo al tema del programa Entonces Pantita Rickenberg Leía el libro de clases De todos los famosos Claro Ustedes lo hacen ahora Pero yo lo hice hace 20 años Entonces voy a leer el libro de clases De los famosos Y ya Cecilia Boloco Ta 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 Y leía Y después Pamela Díaz Ta 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 Calito Ochoa Ta 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 Jajaja 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 Todos los chistes tenían relación con Oye pero no había libretos Que no pusieron Un día me llamó Me dijo Renata te pido un favor Déjate agarrarme para el hueveo Por favor Te lo suplico Jajaja Yo le dije Manolito no me pidáis eso Porque tú eres nuestra cábala Ya Renata Así que no me va a pedir Jajaja Jajaja Ya pues ahí estaba yo Y yo le había pedido a este gallo Que viniera de granjero ¿De granjero? Sí Así como Como Jaycee Así con yo Con Con jardinera Y con una escocesa Así de No 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 Con una Plumeno No Parecido Con una jardinera Y con una camisa escocesa Eso quería yo Y claro Y llegó con la Con el traje Y yo de paveladía encima de la cama Oh ¿Cómo estuve? Me la jugué Ostra jugaste totalmente Y él No esperaba esto No Pues entró Y no cachaba nada Pues en ella cansé Que era el caballo Y dijo Oh me equivoqué Y el caballo No no Pues ahí ya Se enamoró Se enamoró ¿En serio? ¿Y después cómo pudiste? Y después te empezaste a sacar las cosas Bueno Después claro No Pues yo seguí el juego Un rato Claro Después seguí el juego Y después cuando estuvo listo Me saqué todo Y ahí Se desilusionó Y yo No Pero ahí cómo empezaste también Pues las pestañas Claro No Pero hice la performance Como Pamela Díaz Mira ¿Y después le contaste a Pamela Díaz? Sí Se le contaba Ah ya ¿Tuve bien o no? Sí Súper bien Pero menos mal no fue el party Mira las cosas que hace la tía Renata Mira la tía Renata Mira la tía Renata Mira Y no le preguntaste a Pamela ¿Qué cosas haces tú Para que la imitación sea mucho más real? Más real No Porque yo creo que yo soy más jugada que la Pamela Ah claro Puede ser Perdona Pamela Claro Cade zona La Pamela un día me chocó el auto ¿En serio? Trabajamos juntas en Mega Y yo en la radio Y en un programa de farándula Entonces siempre venía corriendo Igual que tú hoy día Claro Venía corriendo Típico del famoso exitoso Que anda corriendo para toda la Entonces yo en la radio Ya no era fan Yo no era exitosa ya Ya había aparecido Kramer Entonces yo iba al programa de radio Con mucho tiempo Porque no me llamaban de ninguna otra parte Entonces yo tenía mi tiempo Y voy saliendo de la radio Y ah no, no, no Claro Voy saliendo caminando a mi auto Y viene la Pamela corriendo Eh Cade zona Te acabo de chocar el auto Y yo hola seguro Yo respondí Yo respondí Oye Y me chocó Y voy a ver Claro Porque ella venía tan rápido Que trató de estacionarse Y pa Corrido para traer el auto Y me lo dejó para la historia Estuve como dos meses sin auto Con la Pamela ¿La parte de adelante del auto? Sí Pero cumplió Ah, qué güey Cabe zona cumple Cabe zona cumple ¿Nunca te he invitado a su podcast? He ido a muchos de la Pamela A muchos Ah, pero no sé si el último ¿Cómo va? Para contarle la historia Esta historia del pololo Pero es que yo creo que ya se la he contado Oye, primera vez que nosotros estamos juntos En una entrevista Entonces Cualquier cosa que yo te cuente Es nueva Se la he contado ya Pero a la Pamela ya se la he contado Todo Se me ha invitado a todos los programas Y este pololo no es famoso ya No, no Este granjero No, no, no Y ya pasó Ya pasó la historia Y fue el único con el que te caracterizaste de Sí, el único Pero todavía puede ser Porque tengo ahí los trajes guardados Tengo el de Panchita Tengo el de Patty Maldonado ¿Pero quién se va a poner eso? Una vez fui a la fiesta de disfraz en el colegio Mi hija De Patty Maldonado No Y gané Ganaste Es que es muy bueno el traje Claro Porque es un corpóreo Antes de un doctor sí, Miguel Bueno, pero si es verdad O sea, yo me pongo el traje No es que tenga que caracterizar Lo que doy es que es fácil Es fácil de poner Es de espuma Entonces yo me pongo el corpóreo Que viene con una túnica Y una chapita del sí Y me pongo la peluca Los lentes Yo me caracterizo Yo me pongo todo así Entonces es fácil de poner, sacar Entonces yo puedo hacerla en una rutina rápido Y cuando tuve el accidente en auto No dijiste No, no, porque yo ya no la hago No, no la estoy haciendo Solo la estoy haciendo en performance privada Claro, claro Es mi OnlyFans Está patiando Oye, si nadie existiese ese OnlyFans Pero así de corpóreo Podría haber existido OnlyFans cuando me quede sin trabajo Pero todavía No, pues ahora tengo pega No, ahora sí Ahora estoy bien Sí, pues Oye, al propósito de OnlyFans Una vez salió un video supuestamente prohibido Mío Tú y yo ¿Qué tal con eso? ¿Cómo te lo tomaste? Es que Nada, pues que Soy yo, pues ¿Eras tú al final? Sí, pues ¿Pero lo negaste? Lo negué Porque me dio vergüenza Y no me acordaba quién era el hombre No Yo sabía que eres tú Y yo dije Ay, se parece ¡Caldita! Se parece mucho, mucho, mucho Claro, o sea Yo sé que soy yo Todavía tengo la duda Porque yo sé que soy yo Pero lo veo a él y digo Pero es que ¿Cómo habrá estado tan, no sé Si drogada, cura, no sé Pero no me acuerdo quién es él Entonces por eso dije que no era yo Pero soy yo No, no, mira A ver, le voy a contar la verdad Claro Se filtró este video Y yo Empieza Lo supo mi marido En esa época Yo soy separada Ah, ya Y, pero en esa época Era casada Claro Entonces mi marido me dice Oye, en la oficina Me están diciendo Que hay un video tuyo circulando Y yo, ay, dije Ay, funa, funa ¿Qué dice? Con quien me agarré Alguien me está funando Me robé algo Dije yo Típico de los actores Claro La huirá en la radio Robando Esos típicos de actrices ¿Cachai? Entonces yo dije Ay, ¿dónde, dónde? Que no me acuerdo Bueno Y no Y vi el video No, pues me dice Ay, no Me dicen que Que es un video Porno Me dice mi marido Porno Y yo, ¿cómo porno? Le digo yo No Con él no me había grabado Claro Y con los pololos anteriores Tampoco Porque en esa época Chiquillo No habían como ahora Estas cámaras Habían unas cámaras Que había que cargarlas O buscar el enchufe Me van a ir a un clave No, no, no Este es el anti-animador Que atrae No Yo cada vez que salgo de un programa Salgo con el ego inflado Porque el animador te Oye, qué linda Renata Todos lo haces bien Qué simpatia es la Renata Por último Te tiran No sé No, pero te estoy abroteando todo Pero este hueón Me tira para abajo No, no era allí No era allí No, no Entonces pasaba la calentura Entonces yo estaba tranquila Porque dije No, pues yo que me acuerda No he grabado Bueno Entonces pasó el rato Antes que lo revisaran Porque estábamos con la suegra En ese minuto Entonces nos fuimos a acostar Y cuando estábamos acostados Le digo ya Veámoslo, veámoslo Y pone play Y los dos así ¡Oh! Oye, ¿verdad? Era yo Era yo tirando Oh En un auto Pero salía bien Salía muy bien Y más encima Que la mina al principio Usted vieron el video Obvio que lo he visto mil veces Lo vi una vez ¿Cuántas veces lo he visto? Lo vi una vez Para informarme Para esta entrevista ¿Tú cuántas veces lo he visto? A ver Las manitos Muchas las manitas Tú lo he visto Todos los días Lo tenía ahí En archivo Me acuerdo cuando salió en la tele Obviamente en la tele No lo mostraban Entonces para poder verlo Tuve que ir a buscarlo Bueno Trabajo periodístico Es bien Es bien Es súper erótico Muy lindo Yo escucho que es un buen video Es un buen video Porque hay videos malos Como el de Ronnie Dance No La máquina de coser Hay malos videos No, no, no Pero este Claro Porque no es tan explícito No Y es muy sensual Sí, cierto Entonces primero Para los que no lo han visto Yo estoy así en el video Entonces parte el video Y ya encima el chiquillo Claro Con la cámara allá Claro Entonces no se ve mi cara Yo estoy así arriba Mira Recreemos Sí, por favor No, no Pero con respeto Con respeto Ya No, pero si tampoco Me voy a sentar Solo voy a hacer recreas Ya Oye, pero se me ve el manzo Entonces yo estoy así En el video Y así Entonces tú me estás grabando acá Claro Y yo estoy ahí Y de repente Ah, ah Tú me te quejabas Y tú Ah 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 Y de repente Yo hago así Ah Y cuando hago así Ah Era yo Lo hice Ay, yo dije Pero soy yo Soy yo Mis mismas caras Ahora súper rico Verse a uno misma En acción Te pasaron cosas Me pasaron Dije Puta que soy buena Pongámoslo en la Pongámoslo en la En la pantalla grande Y más encima En la parte de atrás De un auto Como que chora Y al principio Yo me muero Y ahora me al tiro Para mi fanaticaba Chiquillo No soy yo No soy yo Es crámen Me callé No soy yo No soy yo Bueno Y al otro día Después que lo negué En la noche Que no pude dormir Dios mío Mi carrera Hasta que iba a llegar En fin Voy al gimnasio Gimnasio que iba siempre Que no entraba Iba al gimnasio Pero no entraba Y ese día entré No Y todos los compañeros Al gimnasio Que todos los días Me veían entrar A hacer máquina Y ni me miraban Porque así Así Y iba sobre el lado Que hubo Ese día fue Hola Máquina Máquina Bravo Hola bravo Máquina Hoy todos se me acercaban A conversar Y yo dije Esta es la mía Porque yo Me da la idea Que la gente me veía Como la chistosita De la tele Como una Pero no sé Como asexuada Claro Que eso pasa Que eso pasa mucho Con los humoristas Mucho Claro Yo a ti no me imaginaría Jamás la vida Tirando Jamás Ni usted a mí Pero sí Pues tenemos Oye Hay un olor a peo Perdón Terrible Pero si lo siente Saludamos a la mejor Casa de apuestas Del mundo mundial Tony Bet Con más de 10 años De experiencia Aceptan cualquier Medio de pago Tarjeta de crédito Tarjeta virtual Débito Hasta efectivo papito Y ellos además Duplican Hasta 200 mil pesos Tu primer depósito ¿Quién más te hace eso? Comienza a jugar Y a ganar Métete el link Que está en la descripción Tony Bet Tu amigo Que sabe de apuestas Una vez más Con nosotros BioFresh El mejor alimento Para tu mascota Amigo Ace Ventura Todos los animales Que tenía en la casa El perrito El gatito Alimento 100% natural Tenemos las carnecitas frescas Las verduritas de la estación El tomate cherry Y el cotito Todo eso Se preocupan De tenerlo Pero impecable Porque esta comida Compadre Esta comida Es premium No, no es premium Es super premium Super premium ¿Cachai? La mujer maravilla Esto le da a su gato Tú puedes encontrar Lo de esto En las mejores tiendas Y veterinarias del país En todas Si no venden esto Sal de ahí Y Tú puedes además Visitar su página De instagram Arroba BioFreshChile.cl Ahí estamos Ingredientes frescos Tecnología Pura Hoy una Una pequeña pausa Necesaria Es mitad de la conversación Pero quiero seguir sabiendo Del video Ah, te gustó el video ¿Pero qué más te puedo contar? No, de que Una pregunta que vale la pena Preguntar ¿Tú sabías que estás haciendo grabar? No, así la verdad No soy yo Y es que ¿Cómo sigo con esta farsa? ¿Cómo sigo? Mira, me han preguntado 80 mil besos por el video Pero este hueón Me ha pillado En todas mis mentiras Sí Cada vez que yo trato De seguir una historia Tú me... Claro, porque a lo mejor Ya, eres tú Pero si no te grababa A lo mejor Te sentiste como Vas a llevar algo ¿Cómo no te hablaste con ese pololo? Como si te ocurrió subir eso No, no, mira La verdad Como yo supe Que no era yo Porque de verdad Soy yo Pero el pololo No me acuerdo Pero alguien Porque yo fui a la PDI Pues yo se la... Y se la... No, se la hostió Y cacharon que el video Venía afuera de Chile Por el tapiz del auto Porque era un tapiz Que no hay ningún auto aquí Como un cuero medio amarillo Era como medio antiguo No había ningún auto así acá Entonces ahí cacharon Que era una niña igual a mí Pero que no era yo Porque vivía afuera Eso Y además porque tenía más pecho Guaquillo Estáis mintiendo, Renata Si hay reconocido Que eres tú No voy Ya, por Luis Carmen A ver, quiero Me voy a cagar en la cruzilla Ya, pero cambio el tema Que de verdad Que no me acuerdo de él Entonces se puede sentir mal Ah, ya, perfecto Ya Estoy en el happening ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Estuve en el happening Sí, por mi primera Me dio tanta pena ¿Tu primera chamba? Me dio pena Porque Mira Yo te voy a contar No sé cuál de las dos historias Contarte el happening Alguien me dijo Que nunca más contaré Esta historia Yo la voy a contar Por una sanidad mental ¿Por qué? Ahora que estoy en la entrevista Y veo al flaco, al lindo ahí Y me da vuelta Bueno, ahí están todos mis maestros Oye, ahí está el crámen Todos mis maestros Lindo Pero si usted ha tenido Tanta suerte en la televisión Mira Yo cuando entré al happening con Ja Mi primera aparición Fue Me dio tanta risa Porque le digo a toda mi familia Oye, hoy día parto el happening Mi primer programa Y qué sé yo Y era un Visticada Pedrero Le gustaban mucho Los musicales Que nosotros bailábamos Cantábamos Y mi primera aparición Fue también Un corpóreo Que era un avestruz Un avestruz Entonces era un corpóreo Que yo me lo metía Como el de la pati mandona No, la pati por arriba Este por abajo Yo me metía al avestruz Entonces era un avestruz Así Metía un hoyito ahí Un hoyito acá Pum Y acá Acá Entonces se me veían mis piernas Que yo tengo buenas piernas No se me veía la marraquita Porque se tapaba con el corpóreo Pero así se me veían las piernas Y venía el cuerpo de la De la avestruz Cierto gordito acá Y para hacer el cuello Y la cabeza Yo tenía Era un brazo Claro, un brazo Entonces yo quedaba así En esta pose Con el corpóreo acá Y yo tenía que hacer este paso Que era el típico paso de pedrero Mira, no sé si se ve Era, cuida Córrate para allá Era Era Espera, era No, pero mira Tac, 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 tac No, espérate Adelanto, para afuera Ahí, ahí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y nos íbamos corriendo para el lado Pa, 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 pa Y así estuvimos toda la tarde ensayando Y yo con el brazo calambrado Y más encima Tenía que cantar la canción Como la avestruz Claro, claro, claro Entonces se movía la mano Cantando la canción El lip-sync de la avestruz Más movía el cuello Y yo tenía que seguir el paso O sea, lo más difícil Y transpirando como loca Lo más difícil Que me ha tocado hacer en la televisión Entrando Claro Esa es tu primera pega Mi primera pega Entonces yo le digo a toda mi familia Ay, el domingo salgo en la tele Van a ver el Happening con Ha Y sale la avestruz Ni siquiera salí yo Claro, ¿quién era? Entonces yo le decía Pero si yo soy Soy yo Miren, me leas piernas La misma pierna es mía Otra historia Cuando yo entré a Happening Nos invitaron a la Teletón Ya A hacer pareja de imitadores Y me invitan a hacer pareja Con Mauricio de los Dinamita Show Porque se habían peleado ellos Ah, no, güey Ya Estaban separados Entonces peleado a muerte Que no se hablaba Y no sé qué Ajá Y Pedrero dice Ya, Renata Yo había hecho con Mauricio Yo había imitado al flaco Con la rutina de Con vos iban, con vos venían Claro Entonces preparamos Esa misma rutina Que me había salido bien En el Happening Y la hago con Mauricio La preparamos para la Teletón Entonces era yo, Mauricio O Mauricio y yo Y todos eran duplas Mauricio siendo del indio Y tú del flaco Entonces Pollo Fuente animada Esa sección Tres de la tarde Bueno, yo le avisé A toda mi familia Le avisé a todos Mis vecinos Mi mamá sacó la tele Esa tele con potos ¿Se acuerdan? Que ahora usted no sabe Lo que es una tele con potos Pero antes las telecciones No eran como las de ahora Flaquita Era una tele gigante La sacaron a la terraza Conexión Como se llama antena Claro Asado Puta Todos los vecinos En mi casa Esperando la participación De la vecina De la tuchi Que era yo Ya La cuestión es que Salgo yo Y estaba animando El Pollo Fuente Y dice Cuando usted La teletón Logró hacer el milagro Que no lo logró hacer nadie Ah, no, no Perdón El Pollo Fuente Claro Cuando usted Es el milagro Que no logró hacer nadie Lo logra El Happening Con Logra juntar A los Dinamita Show Presenta así En serio Oye Y la galla Se vino abajo Porque eran Claro Dinamita Show Se juntan los Dinamita Show Que no había podido hacer nadie Para la teletón Y la gente se la creyó Nunca pensó que era un hueveo Oye De pie Aplaudiendo a la gente De pie Sale el indio O sea Sale el Mauricio primero Salgo yo Y yo en cuanto salí De bambalina Escuché que alguien dijo No es nal flaco Pero ahí empezaron a piciar O como que bajó la espuma Antes que yo abriera la boca Escuché No es nal flaco Ah, sí Pues sí se nota yo creo Se nota Aparte que yo era más baja Del indio Claro Ya, pero como no entendieron El concepto del juego Y la imitación Y lo presentaron tan en serio Que la gente pensó Que se había hecho un helado Es una falsa expectativa Entonces yo no alcanzé A abrir la boca Y empezaron las pifes Pifes Oye Se venía abajo El teatro teletón Pero abajo Me fue peor que a ti En el Ya En tu programa ¿Cómo se llama? ¿Cuántas te formás? Coliseo Román Ya Y que tú te bloqueaste Que dijiste Ya no sirva Estaba gustando Todo eso A mí también me pasó Amigo Por eso te digo Yo te entiendo ¿Por qué me pasó? ¿Ahí dijiste nunca más? No Ahí no quería salir Mira Bueno Me fui del teatro teletón ¿No pudieron hacer la rutina? No Yo trataba de hablar Y me pifiar Me pifiar 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 Así que ya Mauricio dijo Pucha Brindémosle un aplauso Renata Bravo Yo venía recién saliendo De la escuela de teatro Una actriz emergente Que se yo Que trató de hacer La payasada Pero no lo consiguió No lo logramos Así que respeto Vamos Besos Besos Tú querías abrazar A tu mamá Cuando te fue mal En el coliseo Porque uno se vuelve Como guagua Cuando le pasa algo malo Entonces yo Me subo al escarabajo Me voy y rajá A mi casa Y iba por Grecia Para que yo viera floridana ¿Vestía el flaco? No, no Ya me saqué No, no Pero me alcancé A sacar la cuestión Y yo rajá Y esa típica Cuando tú salís del escenario Y te ha ido mal Como que nadie te mira Y cachado Como que todo se nos así Es fuerte Es fuerte Es súper Porque más decimos Uno no sabe Cuando al colega le va mal Típico que dicen eso Oye, nadie te habla Pero es que ¿Qué le voy a decir? Oye, fue como el pico Sí, es verdad Oye, estuvo buena Y tú sabés que no Claro Entonces Sí Cuando los colegas pelan eso Yo digo Pero ¿qué quieres que te digamos? Claro Mejor que nada Nada, nada Que pase el chaparro Ya, pues entonces Nadie me miraba Todas hacían así Como que Cualquier cosa Entonces Ay, Dios mío Por favor Trágame tierra Esa sensación ¿Ustedes han tenido alguna vez La sensación de trágame tierra? Sí, obviamente Pero tú ahí en ese momento No eras tan famoso Entonces Y como estabas caracterizada Nadie te iba a reconocer Como Oh, mira Pero espérate Entonces yo voy Bajando por Avenida Grecia Me acuerdo Como aquí Aquí lo tengo Como encriptado Como un tatuaje En mi mente Voy bajando Por Avenida Grecia Hacia la Florida Y lo único que quería Era parar Y comprarme Una promo Una pisco Y una de día ¡Viva la Florida! Una pisco Y una de día Seguí ahí con el personaje No, y claro Y una cajetilla de pucho ¿Cachai? Lo voy Y quería como drogarme No sé Quería pagarme Oye Y me bajo ¡Qué buena estrés! Me estaciono a la botillería Y me bajo Estaciono el escarabajo Y salgo Entro a la botillería esta Y típico de las botillerías De barrio Que tienen el refrigerador Y encima La tele Y todo el mundo En esa época Yo no sé ahora Pero en esa época Todo el mundo veía la tele Todo el mundo veía la tele Todo O sea No había quien No tuviera la tele prendida Bueno La cosa es que llego yo Y la señora estaba así Mirando la tele Y le digo Hola, buenas tardes Por favor Me da una Live Una live En esa época No cajetía live Live Pues si yo era pobre Una live Entonces Sí, claro ¿Y qué pasa? Y una pisco y una bebida Y una capel de 40 Ya me dice Bueno Y seguía mirando Quizás ¿Qué tal? Seguía happening Seguía happening Con javen Lo bueno Entonces Mientras sacaba la huevada El pisco Y la bebida Los cigarros Seguía en la teletón Y me dicen Oiga No saben nada Acaban de pifiar a una niña Pero Dios Me dio pena Me dijo Te juro que me esteromició Yo dije Capaz pasó a piola Pensé yo Capaz la pifiadera Sentí más pena por ella Que por el niño símbolo Capaz dije yo En la tele nomás Se sintió O sea En vivo Se sintió la pifiadera Pero en la tele No pensé yo Y me dice esto La señora Y tú no le dijiste nada No No me reconoció Y pagué Y me fui llorando Llorando Es consolar Llego a mi casa Y mi mamá Mala actriz Sale Sale de la casa Tu mamá que te los compró Mi mamá que me los compró Y mi mamá que tenía Todas las vecindades Y la tele afuera Y con el asado Y la huevada Doblo yo la esquina Con mi escarabajo Escucho el motor Y sale de la casa Mi mamá con su delantal Así unos ojos Así que se notaba Que había llorado mucho Pero que ya sabía Que mi papá le dijo Sécate, sécate Porque la niña No se te cuente Que lloramos Entonces voy Y oye Y yo voy doblando Me voy a parar Y voy doblando Yo en la esquina Y mi mamá Y yo me estaciono abajo Hijita Niña Te felicito Mi mamá Y yo Oye Lloraba Ella lloraba Yo no puedo seguir actuando Llorábamos Pero mira Te juro que yo Nunca había sentido Esa sensación Entre Impotencia Rabia Pena Frustración Trágame tierra Humillación Ojalá que se acabe el mundo Yo pensaba que se acabe el mundo Que hay un terremoto Diosito Por favor Por favor No Forma de consolarme Y mi mamá me tiró Unas pastillas Dormí 41 Yo creo que me quería matar Mi mamá Yo creo que dormí Dos días seguido Despertaba Que sea una pesadilla Que sea una pesadilla Estuve igual Estuve igual Y oye Estuve dos días durmiendo Porque era una Una vergüenza Pena Bueno Tú sabías Qué año fue esto Más o menos ¿Te acordáis? 90 y A principios no es A ver No me acuerdo Pero no quiero olvidarlo No quiero olvidarlo Porque lo van a buscar No, no, no Porque si fue de diciembre Después vino el festival de viña A los meses Y ahí ya cambia la historia Y ahí la gente como que se olvida Pues como que No, sí, sí, sí Yo creo que tampoco Mira, yo creo que Tu mente Fue más grave para mí Que para la galla Si la galla Yo creo que esta historia Ni siquiera se acuerda la gente Probablemente Probablemente Porque más encima Claro, no era Oh, fracasó Renata Bravo Porque era una niña Pero cualquiera Ahora yo te voy a decir una cosa Con el paso del tiempo Y con mi madurez Y mirándolo así Como de retrospectiva Yo agradezco Tanto las cosas malas Que me han pasado Luis Porque gracias a eso Yo soy la que soy de día Claro Tengo fortaleza No le tengo miedo al escenario Sé lo que me tengo que cuidar Y lo que no Sé que nada es tan grave Claro Todo pasa Yo siempre le digo a mi hija Hijita Todo pasa Lo bueno y lo malo Claro Entonces los momentos buenos Aprovecharlos Porque igual van a pasar Y los momentos malos También pasan Entonces como que Me dio madurez Para enfrentar el escenario Mira, lo agradezco de corazón Sí Hasta mis enfermedades Las agradezco Todo bien Mira, qué buena lección Que te dejo Sí, sí Porque hoy día Bueno, tú también Cuando uno parte Con un tropiezo tan heavy Como que ya tocaste fondo Y de ahí Claro Solo te despegas ¿No? ¿Tú agradeces ese tropiezo En tu carrera? No Yo hubiese preferido Que me fuera bien Todo el tiempo Todavía no logras leer eso Sí, sí Por supuesto que en un momento Lo pasé mal Todavía no has tomado hongos ¿Tú viste? Ay, ay, ay Pero lo pasé mal Pero sí, cuesta Como que al final Yo creo que también me pasó eso Que como no me conocía nadie El inconsciente colectivo no Claro La vergüenza la tiene uno nomás Claro El distinto es cuando Todo el mundo te conoce Y te tropezás Ahí es más Ahí es terrible Sí Por eso yo no voy al festival ¿Viste? ¿En serio? Porque estuve leyendo Que te habían invitado Me han invitado Sí ¿Y varias veces más? Varios veces más Nunca he querido ir al festival No, no, no No me interesa para nada Me gusta mi vida tranquila Yo soy súper Aunque no lo crean Soy quita de bulla ¿En serio? Súper quita de bulla A mí me gusta Mi paz, mi tranquilidad Yo hago mucha meditación Metafísica Estoy como en la mitad Mi tiempo en mí misma En cimismada En cimismada Sí De hecho Yo no estaba creadicta A redes sociales Pero a mí Instagram A tu Instagram Yo no veo nada más Que el mío ¿Por qué te gusta tu Instagram tanto? ¿Estás ahí con los pinches? Claro Me gusta ver quién me ve No, no Porque es como mi medio Es como esto Tu productora Es mi medio de comunicación A mí me encanta De verdad Yo tengo una comunidad súper bonita Entonces yo hablo con la gente Le respondo a la gente Por ejemplo Tú me decís Oye Renata Ven a mi programa No pagamos Pero te damos publicidad Para que digas tu estándar ¿Y por qué? Si yo tengo mi propio canal Donde la gente sabe Y los que me quieren Me van a ir a ver Y yo aviso ahí O sea No entiendo esto De venir a un programa A hablar contigo gratis ¿Me entiendes? No, sí Pero aquí estoy ¿Cachai? Aquí estoy Pero en el fondo Esa es mi vida Mi pequeño mundito Comparto con la gente Todo lo que quieras ¿Qué puedo decir En la radio además? Sí, me encanta En la radio Me fascina ¿Sabes qué? Yo estuve como 3 o 4 años Dejada de la radio Después de 20 y tantos Yo entré a la radio Desde que entré a Happening Un poquito después Entré a la radio O sea, siempre hice Las dos cosas paralelas Y nunca había dejado la radio Y ahora en pandemia Se acabó el programa Que teníamos en el Mega En la Candela Y nunca más hice radio Y yo pensé Que no lo necesitaba tanto Me volví independiente Viajaba a todos lados Entonces no quería Nada de compromiso Y ahora que volví a la radio Digo Ay, que echaba de menos En la radio Porque esta hueá De tener que hablar algo Todos los días Comunicarse Contar historias Yo cuento todo Lo que me pasa Mira, llegué a atrasar Porque fui hoy día Al Molchino Me indujo Yo sentí como que estaba En otro mundo Me entró un Molchino Y no podía salir Era como un laberinto Porque tú entras Lo hacen así Para que no Como los cocinos Huevón, pero la cagó Como que tú empezás ya Vaya a ver una cosa puntual Y empecé a mirar, mirar Y de repente Ay, no encontré la salida Porque pasillo, pasillo, pasillo Pasillo, pasillo Está como en China Claro, no pueden salir No pueden salir No voy, qué rápido Este hueón La cagó La cagó Bueno, y entonces Cuento todo lo que me pasa Es como No sé, me encanta Sí, pero es bonito Aparte es una terapia Que ya hay Mantenido por años El contacto con la gente Y aparte Antes de las redes sociales La radio era como La oportunidad que tenía La gente De hablar con el famoso Sí Porque en la tele Era mucho más inalcanzable Sí Ahora, yo no abro teléfono Porque no me interesa escuchar Ah, no, no No, no, no Porque no nos llama nadie Claro Pero eso es verdad Porque yo soy muy de radio Yo escucho radio todo el día Yo no tengo cuenta en Spotify No tengo nada Yo solo escucho radio Y yo, ojo Mi radio Que yo tengo aquí Una transistor de esa antigua Yo siento que musicaliza mi vida Por ejemplo Yo estoy en mi cocina Atracando con un vecino Y empiezo a escuchar El beso La culpa fue del primer Y yo digo Uy, alguien me está mirando Ah, Truman Show Sí, de Truman Yo mi vida Te juro por Dios Que yo creo que es de Truman Yo vivo sola Con mis hijas Claro Cuando se van con la casa El papá Me quedo sola Bueno, a veces Y me empiezo a desvestir ¿Le ha pasado? Que yo me empiezo a desvestir Estoy así en pelota Para sacarme la ropa Y poner una pijama Ajá Me saco la ropa Y quedo así con las pechuguitas Así como ustedes las conocen Y como que digo Oh, oh, oh Y como que me empieza a dar vergüenza Claro Siento que alguien me está mirando ¿No le ha pasado a ustedes? A veces Con las cortinas abiertas No, pero yo sola En pieza Oscuro Así Y como que digo Diosito me está mirando No, no creo O un angelito O una cámara Pero siento una presencia Alguien me mira Y me da un poco de vergüenza Oye, a lo mejor Tenía algún A lo mejor Creo que ese es un sentido Como extra que uno tiene La sensación de cuando Están mirando Que uno lo percibe Ah, entonces yo tengo Un sexto sentido Un séptimo No sé Muy desarrollado Yo creo que tenía un acosador Que la que te está mirando Y lo percibí Sí, puede ser Bueno, cosas que me pasan Locuras de Renata ¿En qué estábamos? Eso, entonces yo escucho mucha radio Entonces como escucho mucha radio Desde chica Me gusta Mucho trabajar en ella Porque sé Lo que acompaña Yo antes Te juro por Dios Estoy sola en mi casa Haciendo el aseo Y viene una canción Que me gusta Ay, me empiezo a acordar Viajo Ay, esta canción chiquitita No hay que llorar Ay, mi mamá Cuando llegaba al colegio La ponía todo chancho Porque peleábamos Nosotros cinco hermanos Peleábamos Cinco hermanos Claro Suzuki Fronte teníamos Entonces el chiquitito Suzuki Fronte Los cinco atrás Yo al lado de la ventana Ay, ya Y nos tirábamos el pelo Y mi mamá ponía todo chancho Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Brillen por ti Ay, ya No hay que llorar Y no salve con chancho Entonces Son recuerdos Que se me vienen a la mente Entonces Todas las canciones A mí me llevan A un momento de mi vida No, de verdad Te digo Mi mamá Distintos recuerdos ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos? Dos Dos hijas Lazara y la Estela Nueve y trece Chiquititas Sí, pues yo lo mismo Que hacía mi mamá Pues se ponían a pelear Y ya Pero la educación de antes Era distinta ¿Ustedes les pegaron? ¿Les pegaron? ¿Les pegaron? ¿Te pegaron? ¿Te alcanzaste a recibir golpes? Ah, no sé Ustedes, ¿no? ¿No recibieron golpes? Pero no era que me tenían así Por la pata del cobera No, pero su correazo De vez en cuando O hacían sonar Se me acuerdo de uno o dos De la otra no me acuerdo Ya Porque me dejaban inconsciente Porque quedé inconsciente Sí, no, hagamos chistes De violencia en tu familia No, pero es que la educación Antes era distinta No, a mí no es que me hayan pegado Pero nos castigaban Mi mamá nos perseguía Con la correa Por todo el patio Y como nosotros corríamos Más rápido Nos salvamos Mi mamá me pegaba Con un estropajo mojado Oh, para que no quedara marcas Sí, ese era un clásico La toalla Le hacía así Y yo le digo a mi mamá No, no así Como que lo niegan No, no, está ahí todo No, no, fue así Ustedes sacaron De buenas cosas malas No te pasen Pero bueno Yo digo Las mamás de nosotros Como no están en el psiquiatra Porque Porque no avisan Claro, pero porque Oye, éramos No, nosotros éramos terribles Cinco hermanos No, era terrible mi casa Sí, pero con una familia No, ¿verdad? Después no te quedaste Con la sensación De que hoy Dos niñitas muy poco Sí, tengo esa sensación O sea, mira Me pasó el año pasado Que yo vivía en un departamento Yo siempre vivía en casa Toda mi vida Y me casé Me fui a ver en un departamento Fome Me vivía indoor, indoor Súper indoor Ya Y ahora que me separé Me compré una casa Ya Porque mi sueño Era que mis hijas Vivieran así un poquito De lo que viví yo Cuando era chica Claro Fuera de Orionda de De la Florida De la Florida Pero mis papás Mis papás son italianos Ah Entonces familia grande Italiano Gritones, etcétera Y mi papá ahora vive Bueno, mi papá vive en el cielo Porque murió Pero mi mamá Vive en España Mi sobrino, mi hermano Todos se quedaron viviendo en España Entonces yo no tengo familia No tengo red de apoyo Nada Soy súper sol Entonces en esta casa En esta casa donde vivimos con mi hijo Hoy día Invitamos a todas las compañeras Amigas Tenemos un círculo de amistad Muy lindo Somos cinco amigas Que nos llamamos las solteras Sin compromiso Y todas sus hijas Son amigas entre ellas Ah Entonces mi casa está llena de gente Pasan con las patas mojadas Todo el día Que los traje baños Que las traje baños Yo grito todo el día Todo el santo día Pero es lo que yo viví en mi casa Me encanta Me encanta Traer un poquito de esa De esa alegría que yo viví A mis hijos hoy día Esa es mi misión Qué bonito Qué bonito Mira, vamos a estar con este lindo mensaje Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial Para regresar Con los regalos gratis que te traen Ah, ya, gracias Saludamos a la mejor óptica del mundo mundial Casa Renovatio No olvides pedir tu hora Te van a hacer una asesoría personalizada Porque lo que ellos hacen Es que ven tu caracho Y según la forma de esto Te adaptan los lentes Te pasan los lentes Que mejor se acomoden A tu fisionomía Si tienes la receta La zorra Y si no Pides tu hora Y ellos te hacen una evolución oftalmológica Para ver tu graduación adecuada Además se viene el verano papito No te querís quemar la retina Te hacen lentes De sol ópticos Visita Optica Renovatio.cl Busca el modelo que más se te acomode A tus gustos personales Ajá Y te vas a ver Floripondio Lentes ópticos Casa Renovatio Lo mejor En asesoría estética Oye, qué mejor que disfrutar Un nuevo capítulo Entre broma y broma Junto a un exquisito Marley Coffee 100% orgánico Además puedes disfrutar Sus distintas variedades Visitando la página MarleyCoffee.cl Oye Marley Coffee Un café Para todos Para todes No es ironía Y dejo a toda la gente cordialmente invitada A todos los chusitos que vamos a tener Con el sentido del humor Con los miembros del sentido del humor La Catalina El Arayita La Cintia El Héctor El Marcelo El Luchito del Living Pueden buscar todas sus fechas En www.elsentiodelhumor.cl Los invito Vayan a cagar de la risa Además quiero invitar a todos los amigos Que se suscriban A patreon.com Slash El sentido del humor Hazte miembro de nuestro canal Y así podrás aportar Para seguir creciendo Podrás disfrutar de contenido exclusivo para ustedes Clínicas de chiste Sketch Preestreno de la entrevista De la entrebroma y broma Antes que todos Así que por favor Suscríbete Y sé miembro de la familia El sentido del humor Y eso fue nuestro Querido piseador Es que mira Además te trajeron un regalito ¿Te gusta el café? Me encanta el café Mira Marley Coffee Muchas gracias Marley Coffee Ahí tenemos Cafecito Una prensa Uy Pero todas las cosas ¿Tengo que mostrarlas? No Porque después va a llegar a mi casa Y mi amiga Ay regálame lo que te va a dar Por favor No Pero están ahí todos Y esto Yo creo que te va a encantar Casa Renovatio Te mando unos anteojos Me encantan Para mí los anteojos Son Es un accesorio de mi vida Yo cada día me cambio De anteojos Oye no Pero mira Ideal pasar la pata y mal donada Oye pero mira ¿Cómo que es? Oye su verondero ¿Sue verondero? ¿Con esa una tepilla? No No Se pasó Oye me encantaron Muchas gracias ¿Cómo se llama? Casa Renovatio Casa Renovatio Oye si quieren entrar Aos piseador en mi radio Ahí estamos en la Hablando Dame contacto Dame contacto Y de café también Sí No hay problema Muchas gracias por la invitación Luis Oye y palabra al cierre Me encanta verte triunfando Como lo estás haciendo Siempre adiviné que lo merecías Muchas gracias Así que te felicito Muchas gracias Y también me alegro mucho Que estés contenta Que estés bien Te veo feliz Feliz y contenta Oye la última pregunta Ustedes la cortan Porque ya sé que estamos en el tiempo Tú que me preguntaste Si yo no iba a ir al festival de viña nunca No pues yo digo que no me interesa Pero tú si vas Sí Tú te por ejemplo Faltan ahora unos meses Sí ¿Tú ya estás nervioso? Sí ¿Ya no duermes bien? No No es que no duerma bien No es una cuestión que me quite el sueño Pero sí cuando me acuerdo Y me pongo a pensar en las horas previas a la cuestión Me pongo nervioso Ah Viste Eso es lo que yo no quiero que me pase en mi vida Claro Porque yo soy muy intensa Ah Entonces no puedo soportar ese largo plazo de espera ¿Cachai? Sí Eso es como lo más Como lo que más me quita el sueño ¿Y tú tenés lista ya tu rutina? Sí Más o menos Como que sigue cambiando y cositas Porque Como que tengo estos meses aún Como que aún digo No, este chico Me podría gustar En vez de sacarlo Podría mejorarlo Ah, buena, buena Y si no puedo, lo hago ¿Y ya sabes con quién te toca? Con Maná y Men at Work Uy, qué buena noche consigues Mientras pasas Men at Work No tengo el tránsito a mi mamá Todo el mundo te dice Me encanta Men at Work Oye, todo el éxito Mierda mierda compañero Que te vaya súper bien Te lo mereces Muchas gracias Y A ti Así partimos esta temporada 2024 Con un fuerte aplauso para la gran Renata Ambrose Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo Entre broma y broma Chao, chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.